¡Suscríbete al canal! Este jugador que habitualmente juega como central, pero esta vez se desempeñó como marcador lateral. Y hay una linda historia de laterales de River que han marcado goles en el Superclásico. Bueno, del 80 para acá hicimos una recopilación, algo que le va a gustar a los nostálgicos, a los cabuleros, a los que les interesan las estadísticas, cada vez que un lateral, un número 3, hizo un gol en un Superclásico, bueno, ese equipo de River terminó siendo campeón. Atención Ramón Díaz que nos mira mucho. Y atención porque los goles que vamos a ver fueron realmente muy lindos, de distinta naturaleza, pero muy lindos al fin. Vamos al informe. La curiosidad estadística sobre los últimos laterales izquierdos de River que le metieron goles a Boca no deja de asombrar. Desde 1981 hasta la fecha, cada vez que un número 3 millonario infló las redes para darle la victoria a River en el Superclásico, el millonario terminó siendo campeón. El 27 de septiembre de 1981, por el torneo nacional, River visitó la bombonera en un partido lleno de figuras. Maradona, Brindisi, Gareca y el Loco Gatti por el lado de Boca, que empezó a pasar el afilió Ramón Díaz y Alberto Alonso con la camiseta de River, que saldría campeón del certamen con Alfredo y Stefano como entrenador. El héroe de aquella mañana terminó siendo Jorge Alberto García, quien le convirtió un golazo al célebre arquero Zenaise, construyendo una jugada de antología. Fue para poner a River 3 a 1 arriba para el triunfo final por 3 a 2. Recuerdo la cancha creo que estaba repleta de las 6 de la mañana, Boca venía a salir campeón, atacábamos para el arco donde va la gente visitante, el Beto, conmigo tiramos paredes y empezamos a tirar paredes hasta que quedé casi en el borde, me empecé a meter de izquierda a derecha, pasé entre, creo que era Mouso y Sa, los gambetí a los dos, después le amagué que Gatti hacía la de Dios, y bueno, cuando me abrí, la tiré para adentro del arco y venía Mouso cerrando y se metió con pelota y todo adentro del arco. Para mí fue muy importante, extremadamente importante el gol, he hecho goles importantes en mi carrera, pero este creo que es el que más dimensión tuvo, porque no es lo mismo hacer un gol en unión, con el respeto que me merece, con San Lorenzo, con Rosario, pero hay que hacerlo en River, y encima un clásico. Pasaron casi 4 años y ahora Alfredo y Stefano dirigía a Boca, que visitaba el Monumental el 27 de octubre de 1985. En el banco de enfrente estaba Lombino Veira, que sería campeón con River de aquel torneo de AFA 85-86, y al lateral izquierdo lo ocupaba Alejandro Montenegro. A los 27 minutos del primer tiempo, el número 3 sacó un tremendo derechazo que hizo sufrir otra vez al loco Gatti para el 1-0 final a favor de los millonarios. Lo que más recuerdo en esa tarde, primero es la cantidad de gente que había. Nosotros llegábamos mejor que Boca en ese momento, pero vos sabés que los clásicos son partidos aparte, y lo que más recuerdo de todo eso, que nosotros fuimos a lo largo de los 90 minutos muy superior. La jugada surge de un pase de mitad de cancha, de una salida rápida nuestra de contragolpe. El fraco Francescoli me la abre por izquierda, yo tiro un centro, el centro es muy pasado, y del otro lado la devuelve Roque, la mete de vuelta para adentro. La pelota pasa todo el largo, todo el ancho de la cancha. Y lo único que yo tengo que hacer es pararla y perfilarme como para patear. La pelota toma una comba bastante importante y por eso sorprende a Gatti, porque a mí se me hace como que el loco la va a buscar afuera, la pelota, como que se va afuera. Te puedo decir que toma dimensión hoy cuando uno está retirado, y hoy mucha gente a mí me sigue recordando por ese gol. En el clausura 2002, Ramón Díaz disfrutó de su primer triunfo en la bombonera. Y en aquel equipo que se consagraría campeón de ese certamen, el lateral izquierdo encargado de festejar un gol en el Superclásico fue el millonero Ricardo Rojas. Fue el tercero de River cuando se terminaba el partido. Una tarde lluviosa de marzo. Creo que lo voy a soñar hoy. Pienso que sí, hasta hoy por lo menos. Creo que no hubiera imaginado poder jugar un clásico y ganarlo de esta forma. Este domingo, Ramiro Fones Mori se hizo presente para darle el triunfo a River en la bombonera después de 10 años. ¿Se cumplirá la máxima del lateral izquierdo y el equipo de Ramón dará la vuelta olímpica? Una semana intensa, siempre los clásicos se viven de otra manera. A los 86 creo que fue el gol y estamos un poco cansados por todo lo que habíamos corrido, metido. Mérito también de Manu, que puso una linda pelota. Pude dar dos pasos para adelante, salté y gané el cabezazo. Algo raro, ¿no? Porque bueno, tampoco no había gente de River. 40.000 contra 18 con el cuerpo técnico. Lo gritamos, lo escuchamos nosotros, ¿no? En el gol. Y la verdad que es algo histórico, inolvidable. Bueno, y también lo gritó Rogelio, su hermano desde Portugal. Ramiro Fones Mori es el cuarto jugador en la historia de River que define un clásico a favor del millonario anotando su primer gol en la máxima categoría de fútbol argentino y es el único que lo consiguió en la bombonera. Los otros habían sido Omar Labruna en 1978, otro lateral izquierdo, Alejandro Montenegro en 1985 y Jonathan Maidana en el 2010. Todos en triunfos de River por 1 a 0 y en el Estadio Monumental.